Hola, guerreros. Hoy vamos a comenzar una tabla de ejercicios para aliviar el dolor y otros problemas en vuestra espada. Son un poco especiales porque usaremos un implemento para entrenar con nuestro cuerpo en suspensión, el TRX. Este grupo de ejercicios pretende incrementar el nivel de fuerza del tronco y continuar igualando el tono muscular de los dos lados del cuerpo. Como ya empezamos en la tabla fácil de ejercicios para la escoliosis, no sé si os acordaréis. El entrenamiento en un elemento en suspensión, como antes eran las tradicionales anillas de la gimnasia artística, o ahora el más moderno TRX, que ya está todo inventado desde hace mucho tiempo, es especialmente beneficioso para el trabajo de personas que necesitan mejorar la salud de su espalda. Si para todos es importante tener una sección media, o centro, o cuore, como le queráis llamar, bien desarrollado, vimos que es mucho más importante cuando se quiere aliviar el dolor de la espalda. El elemento o aparato de suspensión es capaz de incrementar la carga que soportan los músculos estabilizadores del centro del cuerpo, por la gran variedad de palancas que es capaz de generar y fuerzas que puede ofrecer, con multitud de combinaciones de apoyos de manos, de pies, en las tres dimensiones del espacio. Además, transmite fuerzas de elongación a nuestra columna vertebral y la alivia de la acción que la gravedad le ofrece continuamente, comprimiendo las vértebras y los discos que se encuentran entre ellas. El orden de los ejercicios aumenta progresivamente la intensidad para llegar a los más exigentes con un estado de activación adecuado. Con ello, se pretende reducir el tiempo necesario al quedar el calentamiento incluido en la tabla. Se estima un total de unos 30 minutos para completar la sesión. Como siempre, tengo que haceros el recordatorio habitual de que no haya ejercicio dañino para la salud, sino mal ejecutado, con una mala técnica o con un nivel de exigencia demasiado fuerte para nuestro nivel físico. Tenéis que estar muy atentos a la posición del cuerpo en cada momento. Estando concentrado, escuchando al cuerpo, escuchando la realización del movimiento para recibir e interpretar las señales, sensaciones que nuestro cuerpo no sentía. Si alguno de los ejercicios propuestos sentís molestias o simplemente malas sensaciones, cambiadlo por otro. Hay un montón similar o similares que podéis encontrar con los que os encontraréis mejor, más seguros. Y si no, sencillamente los saltáis y pasáis al siguiente. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer ejercicio de la tabla.